¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Los dispositivos más grandes como ordenadores deberán estar apagados y asegurados Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden sus efectos personales Ha sido un placer acompañarles Gracias por ver el video Atendiendo a las recomendaciones sanitarias Les informamos que el desembarque del vuelo se realizará por fila y de manera ordenada Para cumplir con la distancia mínima recomendada por favor manténganse en sus asientos Hasta que la fila y de manera ordenada por favor manténganse en sus asientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!